Para adelgazar he llegado a la conclusión que no comen es la mejor solución Bueno familia, ya estoy aquí Ya he venido de comprarle ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bueno Voy a enseñar un poquito lo que he comprado Que no me falten A ver He comprado una barrita de pan Se lo doblé en su sitio Una barrita de pan Me he comprado Unos champiñones portobelo Para hacerme mañana Un risotto Que me ha venido así Un flat ¡Uuuh! Qué buenos A ciento Hay a ciento Estoy yo con las pesetas todavía A unos setenta y algo He comprado unos puerritos Puerros ya cortaditos por un euro Porque tengo ahí un hojaldre y lo quiero hacer Saladito Con puerro Un bracito de hojaldre Como una trenza He comprado que le encanta a mi marido El paté a la pimienta He comprado queso parmigiano Para el risotto He comprado Esto, oxígeno activo Para darle a la ducha Porque últimamente La alejía Me Me grita las fosas nasales Con tanto digo Pues sí, mira Los hechos no activo Actúa como la alejía Y no me Y no me grita tanto Las nasas Bolsas de basura Pequeñas Cositas de basura Chocolatito con naranja Y poquito más Ah, he comprado las hierbas Mirad He comprado Un ramillete de tomillo Y picadas Que me había quedado sin He comprado seis picadas Para repartirla entre aquí y la casa Eso he comprado Como huele el tomillo de family Muy bien Huele muy bien Ah Y unos cruzaditos Para merendar Y va a hacer unas tartaletas de De manzanas A lo mejor las hago Y los cruzaditos para mañana Family, me he comprado ya Las cositas para el disfraz Me faltan un par de cosillas Pero tengo casi todo El primer día que salgo a comprar Y lo he pillado todo No os digo el que porque si no no tiene gracia Pero como la ropa ya la tengo Porque es ropa mía De hace años La ropa ya la tengo Pues Me he comprado Los complementos Y ya estoy Ay me compro unos zapatos Luego os lo enseñaré Me compro unos zapatos De estos de De la marca La que anuncian La Norma Dubá Que son de estos de Cómodos Fasher O Fasher Bueno una cosa así En el mercado 30 euritos me han costado Pero me quedan Clavaditos Así como el otro día No encontré el número Hoy he encontrado mi número No los quería negros Pero eran los únicos que había Y me dice la mujer Dice es que de tu número Mandan solo un Un par de cada uno Digo pues si que estamos bien Pues si que estamos bien Ay Que mañana quiero dedicarme Hoy no voy a hacer nada Hoy me voy a tomar el día de Bartola Me he ido de compras Mañana no Mañana no se saldré Si tengo que salir Porque quiero hacer una cosita Para nuestro aniversario Que el día 26 de marzo Será nuestro aniversario De boda Que hará Tres añitos De casados De relación no eh De relación llevamos casi 30 Pero de casado Llevamos tres años Y quiero hacerle Un álbum Muy bonito Hay que dar Secretito Como él no lo ve esto Pues quiero eso Y mañana voy a ir a encargarlo Al fotobré ¿Vale family? Pues bueno Pues esto lo quiero hacer Para hacer el ojaldre El El Queso parmesano Para Para el risotto Que me haré Mañana con Con Champiñones Portobelo Cultivado Champiñón cultivado Portobelo Mi hijo Compró unas cajas De champiñones En el Aldi Y oye Que ha comido Otras champiñones Unas cajas Que ya llevan El champiñón Y que Y que los tiene a oscuras Y lo van mirando Y lo van regando Lo que sea Y Que ha comido Otro cuatro veces Champiñón El más contento Que todo Con 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 los Con los champiñones Oye Le digo yo a mi marido Oye pues eso está muy bien Porque sabe que Pues bueno Pues bueno Pues voy a preparar Las cositas del puré Y lo vamos a hacer Y voy a sacar Las almejitas Que al final voy a comer Las almejitas Porque estaba así Dudativa He comprado pollito Filetito de pollo También Que como no lo he metido En la nevera Ya No lo he comentado Y eso Todo lo que he comprado Me he gastado poquito No No soy muy gastona Yo la verdad No Y entonces Pues Voy a preparar Las cositas Para el puré Veréis que rapidito Y que facilito es Lo voy a hacer Con cositas Que tengo en la nevera Que ya llevan Ditas Y quiero hacer limpieza Como zanahoria Las espicanas Que me quedaron Y el tronchito Del brócoli Del otro día Con todo eso Voy a hacer Un puré Un puré de verdurita Que queda Buenísimo Y no tengo aquí Que compré Compré esto Que son tostadas Con pasas Con pasas Y miel Y tengo paté Pues igual Acompaño El puré Con unas poquitas Tostadas De estas Eh Tostaditas De esas Y Y poquito más No me voy a complicar Mucho Pues voy a preparar Las cosillas Y vengo en un momentillo Famili No subayáis Voy a poner la radio Están dando anuncio Que yo si la radio No furulo No furulo Porque me da A mí esa Para aparecer La canción de esta mañana Ay que bonita Que bonita Bueno luego ya miraré A ver lo que me veis He visto que hay comentarios Pero no he leído nada Todavía porque He llego a cenar Y me voy a liar Me voy a liar Porque que hora es Las dos menos cinco De sobra En una horita Tengo la comida Más que hecha Y en media hora Prácticamente También Family ¿Vamos a ello? Pues vamos a ello Mira que bonita Esta canción Mi chicle El troncho del brócoli Lo estoy aprovechando Chiclanera Porque estoy arrepentido Y todo el mundo Mío Teniendo que a ti Chiclanera Olé Mira que estoy limpiando La verdurita ¿Ves? Troncito Está tiernito Quitamos la piel Más superficial Eso tiene muy bueno Mucho alimento Mi chicle Chiclanera Estoy usando yo Mi Esto es media ¿Eh? Media vida Lo digo por si no lo tenéis Yo me lo compré En Amazon ¿Eh? Vienen dos No tenéis que estar Para acá y para allá Luego lo tiráis Todo a la basura Y ya está No tenéis que estar Olé Olé La chiclanera Tengo una zanahoria ahí también Estaban poniendo feas Yo pasa que como estamos Para acá y para allá Pues siempre hay cosas Que colean Lo queremos evitar Pero Siempre hay alguna cosilla Siempre hay alguna cosilla Que es una capa Alegría Alegría Dice que es un cura Y un monarillo Y el vino de la sacristía Pues siempre falta Y dice el cura Mira Esto no puede ser Yo tengo que averiguar esto Total Que coge el monarillo Y le dice Oye Juanito Hace mucho tiempo Que no te confiesa Mira Vamos a confesarte Y vamos Toda que se va al confesionario Se mete el cura dente Y se queda el monarillo fuera Y le dice Amabe Juanito ¿Quién se bebe El vino de la sacristía Que utilizamos Para comulgar? Ese padre No se oye nada 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 De verdad Que no se oye nada ¿Cómo que no? Dice que no Que no se oye nada Se vale Te lo voy a repetir otra vez Que ¿Quién se bebe El vino De la sacristía Que utilizamos Para comulgar? Dice Mira usted padre No lo sé por lo que es Pero es que no se oye Nada Nada ¿Cómo que no? Dice que no Que mire usted Vamos a hacer una cosa Vamos a cambiarlo Usted se pone aquí fuera Y yo me pongo dentro Pero usted Toda que dice Vale, vale Se sale el cura Se pone afuera Y el monarillo Se pone dentro Y le dice Amabe Padre ¿Quién se está tirando A la mujer del altar? Jejeje No es verdad No se oye nada Jejeje No se oye nada Qué bueno Qué bueno Voy a hacerle la ollita Esta No se oye nada Padre Qué bueno El gemito Tome de piedra La puerta Voy a echar una patatita No se la abro A cualquiera Alto Alto Prohibido Pasar Pues nuestra Alex Ortiz Que aquí lo tenemos Y lo vamos a tener El día 28 Vamos a echarle Y las patatas se grillan Es que Es que no puede ser Bueno No pasa Bueno familia Ya tengo las verduritas Preparaditas He sacado aquí las alvejitas Me voy a hacer unas poquitas No muchas Para quitarme el caprichillo No creo que tengo mucha ganas Vamos allí Vamos A partir la cebollita Tenemos aquí todo el lavadito Vamos a partir la cebollita Que lleve su buena cebolla Que va muy bien Para todo La cebollita Tan Tatatito Tatatán Echando las verduritas Que tenemos En la La cebolla Si la hubiéramos hecho A medias lunas También quedaba bien Esa la partió Más fina Pero esta la voy a hacer A medias lunas Así también va bien Porque como luego Va todo triturado Pues eso Vamos a venir para acá Esto va rapidito Familia Esto no tiene mucho que hacer Ahí Vamos a encender el fuego Y la cebolla Eso que la he tenido en agua Pero hay algunas Que ni con esas Vamos allá Vamos a echarle Un buen chorro de aceite Con el osito Y vamos a sofreír La cebollita Vamos a sofreír La cebollita Mientras Mientras se va haciendo La cebollita Voy a echarle un poquito de sal Y que se vaya sofriendo Vamos a partir Las otras verduritas Que es la zanahoria La patata Ahí Que se vaya haciendo Voy a quitar las verduritas El agua ¿Verdad? Sí No se falta Alta agua ¿Verdad? ¿Verdad? A ver A ver Que se sofreír La cebollita Vamos a venir para acá Y vamos a ir patiando Las zanahorias Las rodajas No hace falta Que sea muy pequeña ¿Eh? Para mí Las rodajitas Y lo vamos a ir Metiendo todo ahí Bueno El rocoli Ya no lo voy a cortar La madera Lo voy a cortar así Más o menos No hace falta Que sea muy pequeño Ya lo he dicho Está muy tiernito El tronchito Del rocoli Y le vamos a echar Una patatita También va a ir cortada Bueno Ya tenemos La verdurita Preparada Y las pinaquitas Que nos quedaron Del otro día Todo eso Se lo vamos a echar Al frío Ajá Vamos para acá Ahí Y le vamos Hasta que haga un poquito más Que bien huele ¡Mmm! La cebollita Que me gusta Tanto patito Tatá El puretito Este Una vez tengamos Sofretito Hecho En medio adita Está hecho En medio adita Lo tenemos Bueno La cebollita Ya está Le vamos a añadir Las verduritas Que le vamos A Darnos Darnos Vueltecitas Con el Cojitito Aquí me ha quedado Una Que no he troceado Que la damos Arrasada A la misma Y ahora Le metemos La espinata También La espinata Donde también Le vamos a dar Una gompecilla Y le acabamos Nos ha quedado Un puletito Buenísimo 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 Para darle un poquito Todo Antes de echarle La hueca A familia Agüita tampoco Lo vamos a hacer A ver Con el agüita Ahí Ahí tenemos Hace el agüita Ahora sí Que ya le echamos Al lado A familia Luego ratificaremos De De pimentita Y de sal Ahora le vamos a echar Al agüita No mucho A familia Yo solo le echo esta Espero que se 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 haga un poquito La espinata Que pierda ¿No? Entonces sí que ya Le ratificaré A ver Porque lo quiero espesito No quiero un consomé Quiero un puré Voy a echar Una poquita más Y ya Y ahora que hacemos Tapamos Vamos ahí Que se vaya haciendo A familia Habéis visto Que rapidito No te habrá nada Preparadlo Pelar la gordura Lavarla Y poquito más Póquita más El otro fueguecito Voy a ir haciendo Las elmejitas Veréis que rapidito Las ha saborado Mientras se va haciéndolo Eso vamos a hacer Las elmejitas Voy a buscar Una sartén Una sartén Voy a buscar Al que tengo Ajo picado Y perejil Perejil Y ajo picadito Perejil Y ajo picadito Vamos A ver Que se vea bien allí Bien Vamos a encender El fuego Voy Que se me ha olvidado El vinillo Un poquito Vinito Y le echaré Veréis que sencillita La vamos a hacer Sencillita Sencillita Y rapidita ¿Eh? Ahí Acendemos El fuego Ya está Acendido Bueno Pues vamos a echarle El aceite Vamos Un chorrón de aceite Un chorroncito De aceite ¿Eh? Que se caliente Un poquito Esto Esto lo vamos Que se vaya Comidita de hoy Family Sencillita De aprovechamiento De lo que hay en la nevera ¿Eh? Para que no Se nos acabe de estropear Cogemos las mejitas Están congeladas ¿Eh? Family O sea Que el propio agua De congelado Que tiene Nos va a servir Para que se hagan Echamos las almejitas Mira Congeladas Pues solo un plato Que si lo queréis hacer A esta última hora Pues ya Ya os sirve Dejamos Que se abran Un poquito ¿Eh? Dejamos ahí Que se vayan haciendo Que se vayan Haciendo Family Están vendiendo Cositas Family Que bueno Lo que voy a comer Mi marido Comía con su sobrino Luego Yo me quedo en casa No tengo ganas de salir Pues tenía que acompañarlo A buscar un no sé qué Digo pues mira Estoy por tu lado Y por el mío Que de vez en cuando Va bien ¿Eh? Separarse un poquito Sí, sí Uy Ya creo que sí Luego Lo que es con más ganas Y con más de eso Que también las 24 horas juntas También cala ¿Eh? Cala, cala Pues lo digo yo Por experiencia Y que no Que no Que de vez en cuando Que alguno A su antojo ¿No? Claro que sí Bueno Que se nos abran Las almejitas Creo que las veáis Como se van haciendo ¿Eh? Se van abriendo ¿Ves como se abren? ¡Alto prohibido pasar! ¡Ay! 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 ¿Veis? Se van abriendo Dejamos que se nos abran todas Yo creo que a poquita ya se me quita el deseo Sí, porque prefiero cargarme bien el plato de verdurita Y hoy comer así, flojito Juevecito Pero almejitas Vamos a que se abran un poquito Las que están por aquí Para que todas Como os cuentan, el agüita de estar congelada Tenemos siempre almejitas Las almejas salen muy buenas Lo digo yo porque yo las gasto mucho En el Mercadona las tenéis también Yo las compro aquí en el Consum Pero en el Mercadona también las tenéis Las vamos moviendo para que todas se vayan poniendo en el centro del fuego Cuando las tengamos todas abiertas Le vamos a echar El vinito Qué facilito de hacer Vamos a mover un poquito ¿Veis? ¿Veis cómo se ha bajado toda la pinaca? Pues ahora le vamos a echar la sal La sal y un poquito de pimientita La sal Un poquito de pimientita Y ahora que ya está arrancando a hervir La dejaremos 20 minutitos Que será Luego lo trituraremos todo ¿Veis? Con los restitos de verdurita que tenemos En la nevera Y así comemos un plato calentito Y hemos aprovechado Mira, ya tengo las almejitas Todas abiertas ¿Eh, family? Mira Todas las almejitas abiertas ¿Qué hago? Le echo Un chorrotón De vino blanco Vinito blanco Ahí Y una pizca De sal Ahí va Y al final le vamos a echar El ajito y el perejil ¿Eh? ¿Qué hago? ¿Eh, madre? La chica De mientras Sonia de marcha De bapalo ¡Olé! ¡Olé! ¿Veis? He habido una que no está abierta Pondremos ahí Mirad, y ahora echamos El ajito picado Y el perejil ¡No vivo! Ahí está, es Chibi Moreno Recuerdo que da mayo ¿Veis familia? Y ahora Lo Mezclamos todo bien Y la vamos a dejar un poquito Que hagan chuchu ¡Uy cómo huele esto! ¡Madre mía! Las voy a tapar un poquito ¡Ay! Esa tapa está mejor, ¿eh? Esa tapa está mejor Las voy a dejar unos minutitos Que hagan chuchu Para que coja bien el ajito El perejil Esto siempre va bien tenerlo Yo siempre tengo Ajito y perejil Pues si tienes que sazonar algo Y no tienes ajito y perejil Normalmente ajito Pero el perejil Es más difícil de tener Entonces pues va muy bien tenerlo Ahora mientras se hace esto Y lo como, lo como Pondré una lavadora Aprovecharé ya que no estoy grabando Y pondré la lavadora Y nada Hacen una de residuos Una de plástico Y una de todo Y pa' que le Pa' que le garmela Pues eso que os iba diciendo Pues yo hoy voy Voy a tomar meldita Tranquilito Sin grandes quehaceres La comidita Poco más Tertulita Ver las novelas Y voy a deciros Alguna cosa Comentaros eso ¿Veis vosotros la promesa? Porque es que no la quitan No la ponen No la No la No la vapulean Como quieren No nos dejan ver la novela Tranquilos El viernes Dos capítulos De la De la moderna Y nos dieron la promesa ¿Me peguen Un rabieta? No Pero que no tendrían Que hacer eso Oye Te dan una cosa Que te gusta De vuelta y porrazo Así te la cortan A la torera Porque ellos quieren Pues no No se llore Uy Uy Que pintita Uy Que pintita Ya me he manchado Ala Fuerte el puesto de hoy Ya Manchado Mira Me acabo de manchar Ahí Ya me ha salpicado Ah Para abarlo Puesto limpio de hoy Es que era una marrana Ponte una bata Así Pero hoy no me apetecía Ponerme bata El otro día sí Pero hoy no Ponte un delantal No me gustan los delantales Me molesta todo Esto de aquí corto Me apretan de atrás No me gustan los delantales Pues esto ya lo tengo yo Para estar por casa Esto ya lo tengo yo Para estar por casa Bueno familia Voy a dejar que se acabe De hacer esto Y luego os lo emplato Las dos cositas ¿Vale? Esto ya sabéis El puré es triturarlo Y ya está No tiene más secreto No voy a estar ahí No Pues no Pues nada familia Cuando tenga todo esto Os lo emplato Y ya veis que facilito Con las nivelas que tenemos ahora Aquí no tiene ahí almejitas Gambas Calamar Para cuando un día te apetezca Comerte Pues algo de marisquito Que a mí de vez en cuando me gusta Y aparte El marisquito es muy bueno Para ti de hoy día Es bueno al menos Cada quince días O sea Dece a cada semanita Pongo un platico De marisquito De pulpito O gambita O sempiado Calamar Lo que sea Y hoy digo Pues mira Hoy yo Está mi marido Las almejas Los mejillones Y todo eso No No le he furrulan mucho Digo Sí Pues hoy es la mía Hoy me voy a comer Yo un platico de almejas Más a gusto que todo Con salsa y camión Me gustó Beberme el juguito Ay que bueno Lo que suelta Las almejitas Es el juguito Muy bueno Pues yo ya las voy a pagar ¿Eh? Voy a enseñar ¿Vale? Mirad ¿Eh? Ya las apago Y las dejo ahí Que reposen Ah Ya tengo mi almejita Hecha En menos Y nada Apagadita Y esto Y esto también Ya mismo ¿Eh? Lo que os digo Esto se hace muy rapidito No tiene mucho que hacer Lo dejamos un poquito más Por la parte de las patitas Le falta un poquito más Pero ya está Pues sí familia Luego vuelvo Con todo preparadito Todo trituradito Y pa' comer Pa' comer Familia Si estáis comiendo Que os aproveche ¿Eh? Yo es que como más tarde Porque me han dado desayunando A las 10 y algo De que hoy he grabado el desayuno Me he tirado He hecho He hecho remesa y todo Me he tirado ahí Me he puesto la tele No tenía prisa No tenía ganas de moverme Estaba ahí yo más a gusto que todo ¿Y qué le vamos a hacer? Si hay un momento dado Un día no tiene ganas de hacer nada Pues no lo hace Pa' cuando haces, ¿no? Yo creo que Que eso está bien Y si me apetece Pues Lo que me dio Un poco de chico ya Los compré para Navidad Y no los gasté Y no los quiero guardar Mucho más Porque ¿Veis? Son rebanaditas De casa y miel Pa' los quesos fundidos Pa' los pateos ¡Mmm! ¡Qué bueno! Tengo que gastarla Pero si no se pasa nada Es lo que pasa Que compramos muchas cosas Muchas cosas y Algunas ni las tocamos No me va a pasar Mucho de esto Compramos dos tabletas De turrón Ya Ahí están Medio por las nebulas Los mantecados Los roscos de vino Ya me es que el turrón No me entusiasma Bueno, family Os dejo yo un ratito Vuelto Os va a ir Bueno, family Aquí lo tenéis Menú de hoy Mirad Puretito Puretito de verdura Y almejitas En Con vinito Ajeto Y perejil En Salsita Bueno Un suquito Como queráis llamarle Entonces come la almejita Te vas comiendo el suquito Va Asolviendo el juguito De la De Que ha soltado la almejita Y el vinito Mi comidita de hoy, family Mirad ¿Ven? Huele todo La almejita Deja una aromita Mirad Me ha salpicado aquí Cuando me Cuando me mancha ¡Uh! El jersey ¿Cómo me he puesto? Ya me puedo cambiar Le voy a poner la lavadora Le daré Y lo meteré Bueno, pues eso Comidita de hoy ¿Ven, family? El puretito Que mirad Que espesito ha salido Como yo quería Y las almejitas Huele a inga alimentar Otra recetita Por si queréis cambiar un poquito De lo que coméis habitualmente Yo estas cositas Las tengo que hacer Cuando estoy sola Porque mi marido Estas cositas no Se come dos o tres Y ya está empachado Le gusta más la carne La salchicha La hamburguesa Lo que a mí no me va Bueno No tenemos que estar de acuerdo En todo ¿Verdad que no? Pues nada Pues eso Comidita de hoy, family Espero que os haya gustado Las recetitas Y que os animéis a hacerlas Y me comentéis Si queréis ¿Vale? Pues buen provecho, family Yo creo que nos veremos Que paséis buena tarde Adiós Mua 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 ¡Gracias!